vamos a ver ya sabe chicas vamos a empezar con el peso muerto luego vamos a ir al koala luego los lazos y le vamos a pasar aquí facilito no hay mucho tiempo así que rapidito por favor ayúdenle a felipe ya saben vaya yo cuento hasta tres lo sueltan 1 de aquello que te gusta uno dos tres ya no 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 lipe y que no estaba diciendo que lipe le metiera más en serio pues si se pueden poner tierra ahora que primera vez tiene que ser un minuto vaya vean lipe va a ser uno de los fuertes acá para que vean que la papa cierra los dos cierre los ojos y aguante ahorita ya va llegando al minuto concéntrate soka soka concentrate cerra los ojos dale so que cierra los ojos no ahí déjalo ahí déjalo que se acomoda cae lo más que aguantes dale 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 ok vaya aguantó más de un minuto vaya vamos la norma versus la sarca vas a caa dale sarca mismo peso un minuto peso porque ajá pero vos sos un poquito más alta que ella ok está liso uno se cámbalo por aquí la pantallita la cámara está lita sucia Muchos dudas, te dios y andas mojado Ok, listos Uno, dos Espérate que no he contado acá, me voy a grabar Ok Uno Dos Tres Demuestren, demuestren Es que necesita concentración Una hormiga andando en el tobaco Ya la van a tirar Del tufo Me estoy delizando, está bien lisa Sí, está bien lisa No, lo que pasé es como la primera vez Ah, no cremos ¿De verdad es que va a aguantar los minutos? 46 segundos, Norma Aguantar minutos, 8 segundos Ah Ok Ahora vamos de tres tuncas en tres Perdón, de tres bichas en tres Ok Carmen, Casey y Andrea Es que mirá, cuando se suben allí Nos miramos como que vamos tunquitos en venta Más estamos gordos Más estamos gordos, así como yo Sí Llámenle Chuy que tenga las palas Jajaja Vaya, buxos Uno Dos Tres Suelte La chica de negro, viejo Concentrate, Andrea Vamos, Casey, mi amor Andrea, un minuto Dale, Casey, concéntrese Lleva diez segundos Haga el minuto Dame más Dame más 20 segundos, chicas Vamos Con toda la motivación, chicas Ustedes pueden Carmen, Carmen ¿Qué es eso? La cabeza al frente, hija Ay, Dios 30 segundos apenas Vamos, Casey ¿Usted puede? ¿Puedo tocar los dedos, Andrea? ¿Hasta que ya no aguantes? Eso, Casey Vamos por el minuto, Andrea Minuto 48 segundos 5 segundos para el minuto 56 segundos Ok, ahora vamos con la Heidi La Wendy La Jennifer Y la Camila De cuatro Si caben Si caben No queda la Angie Ah, si está la Angie No, la Angie ¿Ya pasó? No Ah, ok, ya pues no Ah, pues ustedes tres Después va la Angie Ok Uno, dos Dale, agarrate Vamos, agarrate No la suelto a vida Dale, hija Uno Dos Tres Ay, me pegó Porque cuando no está colgado ahí se cansa Yo me canso Por el esfuerzo de los brazos Uy, a mí me dolen los brazos 30 segundos Vamos, bicha Ustedes pueden, aguanten 40 segundos De ustedes tres Esperamos mucho Y recuerden que lo que ustedes estén viendo acá Cuando toque elegir los capitanes Ellos van a ver la destreza de cada una Y así las van eligiendo A las más arruinadas van a ser las últimas en escogerlas Pasaron el minuto las tres Carmen, si ellas pueden, vos podés, hija Metete eso en la cabeza Uno, catorce Uno, quince Dale, a donde ponés Vamos, hija Uno, treinta Uno, treinta Vamos, hija Este no es el máximo Este no es el máximo Este abuelto es el primer día Uno, veinticinco Está bien, está bien Este no es el máximo Recuérdense que este no es el máximo Es primera vez Ya practicamos O menos Ya con, ya con, con entrenamiento Vamos a durar más todavía Exacto O menos Porque después te doy las manos Ah, sí Ya con la, por allá Ya no lo tiene Ok La Camila versus la Angie La guerrera Angie ¿Ah? Que me va a ver Ahorita porque es la primera vez Espérate cuando toque Ya te doy las manos Que quiero ver Tenga todo el tiempo Levantado Uno Dos Tres Ya El dedo Camila va adelante Ajá Toque Eso te ayuda a sacarlo Camila Ajá De bastante Gracias Vamos tosada Vamos Angie Cuando pones esto Está feo Bien raro Como te queda Vamos Angie Vamos Vamos bicha Dos minutos Treinta segundos Cerra los ojos Angie Concéntrate Eso así Olvídate de tus alrededores Camila Esforzate más Trata ya de hacer un poco de fuerza en tus brazos Porque has dejado todo el pesor hacia abajo Así cabala eso Un minuto Un minuto Dale Angie Estás bien No creo que te gane la Camila Angie Estás bien Dale 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 Vos estás bien agarrada Uno con ocho Angie Vamos Camila Vamos Camila Superate un minuto Angie Bien Dale Vamos Camila Vamos Camila Eso es buenísimo Camila Eso es buenísimo Dale Camila Priete Ponte en los brazos No dejes caer tu peso Concentrate Eso es buenísimo Uno veinticuatro Vaya vean bicha la actitud de la norma Cayó a la primera Dijo no No puede ser Y miren Ahí está la segunda Ahora ya lleva Uno treinta y cinco Ahora vamos con los hombres Sapo Paterna Y Henry Ay no viejo Ya está por mí Ya está por mí No te gusta No te gusta No te gusta Paterna Allá ya está Bueno que está sapo No Hay magnesio No Hay magnesio En En Ahí también Ahí te ayuda En la hora En la hora Vaya listos Uno Dos Dos Tres Tres Ya No te gusta Eso es guapo peludo No lo pichó esto para mí Vamos a hacer largo ¿Qué? 30 segundos 30 segundos Eso Vamos a hacer ¿Quién sacó? Sí ¿Quién sacó? Y como grabé mano ¿Quién sacó? ¿Quién sacó? ¿Quién sacó? No le diga cuando va el minuto Uy Alisa Un minuto Dale Henry Dale Henry Nomás le dijo el minuto y ya se tiró Se tiró, se tiró 1-10 1-12 1-12 No está tan mal Con capricho lo hace como 1-20 1-30 Vamos a correr Se lo tomó mucho Recuerde El sapo como está bien estirado Bien liviano Se veba No hay que esperar 200 libras No se le nota 1-25 1-35 Va cisterna Vamos por un tigpo 1-35